¿Qué tal mis amigos? Esto es Sesiones Underground. El tema se titula Mi Momento. Si se preguntan por qué lo estoy leyendo es porque se me acaba de ocurrir la idea en el avión y de ahí salió la rola. Espero que les guste. Saludos a mi compa Pepe Garza y esto es Tony Aguirre. ¡Ánimo! El tiempo está a mi favor. Hace unos años atrás no había pa' gastar. Ahorita hay de sobra. Dirán que soy yo si con los que me han visto saben cómo está la cosa. Botellitas en el antro bañando casi a diario la suela roja. Cubanas de medio millón. Traigo colgada en mi cuello. ¿Por qué no presumir si antes no tenía? Que presume el que puede y el que no pueda. Pues que se muera de envidia. Yo sigo chambeando sin preocupaciones para que vayan y digan. Ahorita es mi momento de brillar. Para eso me he chingado en trabajar. Lo que digan no me ha de preocupar que si trabajo bien o siento mal me les interesa. Yo que a ustedes no me quiebro tanto la cabeza. Mientras hablan mierda. Las ligas de mis paconas están que revientan. Y ánimo viejol. Nos vamos. Hasta Tijuana, California viejo y hasta Los Ángeles. Y puro cartel musicico. Ánimo. En un deportivo ando yo. No es que haya perdido el piso, pero en avioncito me lo he navegado. Humilde es el que viene de abajo y de su barrio nunca se ha olvidado. Aquel que da caridad y en Instagram publicará un millón de estados. A mi lado solo están familiares y amistades que el tener dinero no los ha comprado. Son los que estuvieron cuando en aquellos momentos no cargaba un varo. Y hoy se merecen el cielo y la mitad de todo lo que me he ganado. Ahorita es mi momento de brillar. Para eso me he chingado en trabajar. Lo que digan no me ha de preocupar. Que si trabajo bien o si ando mal. ¿Qué les interesa? Yo que a ustedes no me quiebro tanto la cabeza. Mientras hablan mierda. Las vigas de mis paconas están que revientan. Y así nomás viejón. Danske tek 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 Gracias por ver el video.